¡Cantamiento! ¡Calabanza! ¡Qué bueno! ¡Rima! ¡Alabanza! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oiga, hubo un pastor y su esposa que fueron a escuchar a un joven predicador y luego que este joven predicador, ¡Aleluya! expuso su mensaje muy bueno el pastor le dijo a su esposa, al él terminar le dijo cuando él sufra un poco más cuando él pase por más tribulaciones será un mejor predicador ¡Aleluya! ¡Masha, kata, mazo! ¡Cantamiento! Hay gente que no se le sale en una guerra a crimen y le dan 20 mil y 30 mil dólares por predicar ¡Aleluya! ¡No hay! Este mensaje que vamos a predicar, los de la nueva era y los de prosperidad y los de la superfección no lo pueden predicar ¡Oiga bien! no lo pueden predicar porque ellos el sufrir en ellos es pecado ¡Cantamiento! ¡Cantamiento! Pues que no lean la Biblia ¡Cantamiento! Que no la lean ni hablen de la palabra porque la palabra, el que la lee se introduce en ella y empieza a vivir la palabra va a tener quebrantamiento ¡Cantamiento! Le van a venir pruebas Le van a venir aflicciones Le van a venir ataques del enemigo ¡Oh, mi alma adora a Dios! Pero no es solo eso Es cuando lo tenemos ¡Aleluya! por causa de Jesucristo Porque hay gente que se busca en las tribulaciones se busca en los problemas y después quieren meter a Dios para que lo saquen ¡Es un problema! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero los grandes predicadores Y usted me dirá ¿Es que yo no voy a ser ese grande predicador? O usted dirá Yo no soy predicador Pero yo le voy a decir algo Si usted tiene Jesucristo Usted tiene que dar de gracia lo que por gracia es recibir O sea que como quiera Sea usted en el púlpito predicando Sea en su trabajo Sea en su hogar En el vecindario donde vive ¡Aleluya! Con sus vecinos Donde quiera que usted esté Usted va a dar la palabra Que el Dios del Cielo le dé Mi alma adora a Dios Usted tiene que dar el testimonio Como un hijo del Dios del Cielo Usted y yo ¡Aleluya! Donde quiera que estemos Hay que predicar a tiempo Y fuera de tiempo Mi alma Adora a Dios Porque en el momento preciso Vamos a tener que hablar la palabra del Señor Santo Dios ¡Dito Santo! ¿Qué? ¡Dito Santo! ¡Atene en tu hogar! ¡Santo! ¡Aleluya! En la oficina de seguros En donde sea En el comercio Esto aquí yo no lo he visto Pero en Puerto Rico yo vi un hombre En medio de un supermercado Entre medio de las dos góndolas ¡Aleluya! Ministrando y hablando lenguas En medio del supermercado ¡Aleluya! Ministrando la vida ¡Aleluya! Porque si Dios te pone una vida de frente Tienes que predicarle Y si es para hacer libertad de esa vida Usted tiene que predicarle Oiga, pero los grandes predicadores Son forjados En el horno de la aflicción Ahí es que esto lo busca ¡Aleluya! 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 Dicimos que este es el asunto De la iglesia que va para el cielo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que Dios prepara ¡Aleluya! Esos momentos ¡Prepárense el horno! ¡Aleluya! Para introducirnos a nuestras vidas En ellos ¡Aleluya! Para que así Seamos unos buenos predicadores ¡Aleluya! Mi alma adora a Dios Oiga Un hombre que se llama Alexander McLaren Digo Se requiere de un hombre crucificado Para predicar Un salvador Crucificado ¡Aleluya! Hay gente que cree que esto es ¡Aleluya! Yo predico y me dan el cheque ¡Se equivocan! No, esto no es así Todos estos que hay por ahí así Se equivocan No están haciendo ¡Aleluya! Lo que realmente Es la palabra Dios no usa un predicador Sin antes ¡Aleluya! Al avanza Pasarlo Por las tribulaciones Por las aflicciones ¡Aleluya! No sin antes ¡Aleluya! Hacerlo Humano ¡Aleluya! Para que Dios lo use con poder Tiene que hacerlo humano ¡Aleluya! 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 Hay gente que se cree que son Superman ¡Aleluya! ¡Aleluya! O ahora como la película que salió esta semana Iron Man Que los tiros le dan y no le hacen nada ¡Jejeje! ¡Jejeje! Yo me gustaría encontrar eso A ver si es verdad que es así ¡Aleluya! Pero aquí se sufre ¡Sí, señor! Aquí se pasa a prueba ¡Sí, señor! Aquí esto no es Un camino de rosas Nada más tienes que escoger que en las rosas hay espinas ¡Aleluya! 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 Lo tengo escrito ahí De momento le voy a leer Pero si Dios me sigue dando Le voy a dar Hasta que llegue a ser como el maestro ¡Aleluya! ¡Ve! Por eso es que he dicho Que los de la super fe No pueden predicar esto ¡Ve lo que dice Isaías! ¡Aleluya! 53, 3 dice Un balón de dolores Experimentado en quebranto ¡Aleluya! ¿Ve? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo siento de una manera bien especial ¡Qué lindo! Oiga, porque el maestro es nuestro ejemplo Para predicar la palabra Oiga, el maestro ¿Qué le pasó al maestro? Porque fue un decía Que su túnica era de perna y de oro ¡Mentiroso, hijo del diablo! ¡Aleluya! Lo puedo decir así Adúltero ¡Qué más, Ananzo! Que el maestro no tenía Donde recostar su cabeza Por predicar la palabra Y llevarle vida A los que estaban en necesidad ¡Aleluya! ¡Anda! Porque para llegar a alguien Que está con dolor Tú tienes que haber pasado Por el dolor No entiendo No me cabe En mi cabecita ¡Aleluya! Ver gente Dando conferencias de matrimonio Cuando ellos nunca se han casado Y no han vivido experiencia ¿Van tratando conferencias de criar hijos? ¡Cuando no tienen hijos! ¡Masa! ¡No la abanuyas! ¡Mire cómo es eso! ¡Santo! 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 Porque estudió psicología Ya cree que sabe No sabe nada Sabe lo técnico Pero no ha vivido Criando un hijo No ha vivido Lo que trae Los hijos cuando son pequeños Que usted los cohabina por la mano Son fáciles Pero después que pasan de 12 años ¡13! Entonces que tú aprietas Entonces que esto está difícil Que tú le dices No te tires por la derecha Y él se tira por la izquierda O al revés Por donde tú le prohíbes Por ahí es que se van Y entonces Ahí es que viene la prueba ¡Aleluya! Si tú quieres corregir Y ellos no se dejan corregir ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma adora! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Usted sabe algo? ¡Santo! ¡Aleluya! Que para aquí una flor ¡Santo! De su olor ¡Usted tiene que apretarla! ¡Aleluya! 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 Yo venía porque Manajor le nació Una rosa Una flor bien bella En casa Y yo la iba a cortar Para traérmela Para que usted la apretara Y la pusiera El Iván y me dijo Si tú te atreves ya Esa rosa Que tu mami La besa Todas las mañanas ¡Aleluya! ¡Oiga! Me iba a buscar un problema Pero para que la flor Libere su fragancia Tiene que ser apretada ¡Aleluya! Para que la vasija ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡De! El fluir de su perfume Tiene que romperse Si no se rompe Ya bien Si no se rompe La vasija ¡No va a salir nada! Y hay gente Que van a dar Y no le ha pasado nada Y usted dirá Yo que estoy comenzando El Evangelio Si esto es así ¿Qué pasará? Oiga Pero te voy a decir algo La palabra te voy a decir Ya mismo ¡Aleluya! Lo que viene en ese caminar Para que pueda fluir Ese perfume Así también El frasco humano Debe ser hecho Añicos Y quebrantados Para que Dulces palabras De gracia Puedan fluir de él Para que le den sabor A la vida Y a la muerte ¿Ve? Porque esto es para que Le den sabor Para que cuando usted Hable esa palabra Aleluya Tenga el efecto Vaya con ese testimonio Que usted ha vivido el asunto Porque Dios te va a usar Sí, amén Pero te va a usar En esos momentos difíciles Aleluya Que tú pasas en tu vida ¿Para qué? Para que tú puedas ayudar a otros Para que otros Que están pasando Por las situaciones difíciles Tú vayas Y Dios te use Aleluya Y tú puedas restaurar A esas personas Pero entonces Si no tienes experiencia Por eso el pastor dijo Cuando él le pase en aflicción Y tenga más experiencia Por eso es que usted ve Tal vez a predicadores Ya no en tiempo predicando Que han pasado por momentos terribles Entonces usted los ve predicando Hoy podemos utilizar El hermano Gille Ávila Cuando después que le matan su hija Aleluya Él va y le dice Aleluya Al que le mató la hija Le dice Yo te perdono ¡Ah! ¿Cómo es que quiere Que está esa palabra En la vida de ese cielo? Santo ¿Tendrá bien? Santo Cuando alguien se ha divorciado Que yo creo en el matrimonio Hasta la muerte Alaba Amén Aleluya Y va donde alguien Mira yo pasé por lo mismo Y la persona quiere entrar En ese Proceso Vaya Exacto Esa persona le va a decir Todo lo que sufrió Si quiere pasarlo Pues que lo pase Exacto No sé por qué Se me ha dicho Alaba Vaya Eso duele Bendito Dios Y más